¿Qué es el programa Abrigotón 2016? Hablamos con jóvenes, auditorio con jóvenes que integran precisamente este movimiento juvenil mexicano y que tienen en puertas este programa Abrigotón 2016 que consiste precisamente en hacer llegar cobijas, chamarras, suéteres, ¿por qué no? Pantalones, toda la ropa que puedan recolectar para hacerla llegar a la gente más desprotegida, a la gente que en esta temporada invernal 2016-2017 está expuesta precisamente a estos cambios de temperaturas. Y nada más para contextualizar, déjenme darle datos rápidamente en torno a esta temporada invernal. Nos dicen que de enero a marzo de este año, que ya está próximo a iniciar, se prevén 21 frentes fríos, es decir, 17 frentes cada mes. En abril se estiman 5, 5 más aproximadamente. En mayo 3 tendremos una temporada invernal muy, muy cruda. De hecho, se compara esta temporada con la del 2015-2016, que en los últimos 15 años ha sido de las más fuertes, de las más intensas. Le sugerimos a usted que tiene esas posibilidades, abríguese, cúbrase, proteja sobre todo a los niños de este lado. Los integrantes del movimiento juvenil mexicano pues están haciendo lo suyo, labor social, gestión altruista, recolectando precisamente estas prendas de vestir que a mucha gente le hacen falta. ¿De qué manera le están recolectando? Ya nos lo dijeron casa por casa. Tienen instalados para estos próximos días puntos de acopio, ¿verdad? Así es, vamos a estar, bueno, estamos ubicados en Leandro Valle, número 106, aquí en Oaxaca de Juárez. Y también en Infonavit primero de mayo, lo que es Esteban Vaca Calderón, sin número. Ubicados, ubicamos un contenedor en lo que es el gimnasio municipal. Esta semana también pues vamos a estar recorriendo diferentes puntos de la ciudad. Vamos a estar recorriendo lo que es el Infonavit primero de mayo y la unidad habitacional Ricardo Flores Magón. Como ya explicábamos hace un momento, pues vamos a estar tocando lo que es casa por casa, pues pidiendo la ayuda a las personas que hasta ahorita nos han respondido de muy buena forma. Las invitamos pues a que se sumen a este proyecto de jóvenes, a un proyecto que pues es para ayudar a las demás personas, ¿no? Que donando una prenda, una chamarra, un suéter, una cobija, pues pueden hacer la diferencia. Igual encontramos pues personas que ya están preparadas y han sacado su ropa y pues nos donan playeras, pantalones, pants, camisas, bueno, todo tipo de ropa, ¿no? Y esto es pues para todas las personas que pues hemos estado ayudando, ¿no? A las personas que más lo necesitan, los grupos vulnerables a los que hemos atendido que ya comentábamos hace rato. Y pues se les hace la invitación a que pues si ahorita nos están viendo pues puedan ir a su closet, a su armario y sacar una o dos prendas que pues ya no utilicen y no las puedan donar en estos días, ¿no? Claro, y porque a mucha gente esas prendas sí les son de gran utilidad, ¿no? Y lo que me llama la atención, Gamaliel, algo que nos comentaba Carlos, es de que no tienen vehículos, no tienen medios de transporte, pero han llegado hasta la Sierra Juárez, a Islán y todas estas comunidades enclavadas ahí en la parte alta. ¿Cómo le hacen? ¿Van con sus paquetes a cuestas? Sí, a veces hay cuestiones que familiares tienen camionetas, las conseguimos, cooperamos para la gasolina para poder llegar a los diferentes lugares, ¿no? Porque yo creo que esas acciones son las que cuentan, las que cuentan y las que la gente la valora, valora mucho esas acciones. Y es así a base de eso, de gestiones, de gestiones con amigos presidentes municipales que pedimos, ¿no? Que nos echen así un rayo, ¿no? Llevar la ropa para llegar hasta las diferentes colonias que más lo necesitan. Perfecto. Me interesa mucho conocer qué es lo que les dice la gente cuando se presentan ustedes con esas prendas para donárselas y evitar que sufran estos cambios inclementes de temperatura. Pues nos encontramos de todo tipo de personas. También hay personas que, groseramente, a veces nos cierran la puerta. Yo creo que también es para... ¿A pesar de que les llevan ayuda? No. Ah, no. Yo me refería cuando... Cuando van a recolectar. Cuando vamos a... Ah, no. Cuando la reciben, en verdad, es gratificante ver un niño cómo te lo agradece. A mí me tocó en años pasados de que un niñito, pues, mi estatura y me tomaron una foto donde me está agradeciendo. Es muy padre ver cómo los niños y las personas te lo agradecen porque se le queda muy marcado a la gente. A mí me tocó volver a un lugar donde nosotros habíamos ido a entregar resultados de este programa y me reconocieron y me lo agradecieron. Y entonces es padre ver esas situaciones de que se te queda, le queda a la gente ese recuerdo bueno, sobre todo, ¿no? Eso es lo que... Oye, pero entonces también tienen experiencias negativas cuando van a recolectar estas prendas de vestir. ¿Me ibas a comentar una de ellas? Sí. Yo siento que es parte también de lo que se está viviendo, ¿no? Parte de la inseguridad. Yo creo que se comprende de que, pues, tenga el momento de abrir la puerta de la casa, a abrir, y sobre todo que tú te presentes, pues, la desconfianza, ¿no? Que realmente ya no se sabe si es verdad lo que se está haciendo o son también la delincuencia, ¿no? He leído casos de que luego entran a robar por medio de este tipo de situaciones, ¿no? Que se hacen pasar por trabajadores incluso de la salud o también de este tipo de programas. Por eso nosotros llevamos nuestra playera y nuestro café. Ah, muy bien. Tienen medios de identificación. Así es. Es importante promover y hacer conciencia, invitar a la gente a que se sumen a este tipo de proyectos. Sí, pues, sin duda alguna, pues, es lo que hemos venido haciendo, ¿no? En las redes sociales nos pueden encontrar también como Movimiento MJM Filial Oaxaca y en Twitter como MJM John Bajo Oaxaca. Pues, hemos tratado de hacer conciencia en las personas y ver, pues, que se den cuenta del labor que hacemos, ¿no? Y que es un labor que, pues, al fin y al cabo, pues, es para beneficiar a otras personas que están en una situación, pues, no muy buena, ¿no? Aparte de eso, pues, hemos, cuando pasamos casa por casa, pues, les hacemos ver a las personas que es un proyecto encabezado por jóvenes y, pues, todos los que estamos dentro somos jóvenes preocupados por nuestro estado, que queremos aportar un poco, ¿no?, a los problemas que hay dentro de nuestro estado. Entonces, pues, es lo que hacemos, ¿no? Decirle a las personas, ¿saben qué? Pues, venimos de una organización juvenil, se llama Movimiento Juvenil Mexicano, venimos invitándonos a que se sumen al proyecto que se llama Brigotón Oaxaqueño, pues, es nuestro sexto año consecutivo que lo hacemos y venimos, este, invitándolos a que, pues, a que marquen también diferencia junto con nosotros, ¿no?, que nos apoyen. Me parece perfecto. En Leandro Valle 106, nos dice, tiene su punto de recolección, Esteban Baca Calderón sin número y en el Infonavit primero de mayo. Exacto, es el gimnasio municipal. En el gimnasio municipal. Muy bien. Bien, Gamaliel, creo que no hay nada más satisfactorio cuando otorgas ayuda y ves a gente beneficiada precisamente por ese trabajo que se hace de manera desinteresada. Esto me imagino que les ha pasado a ustedes, se han quedado satisfechos, han quedado con un buen sabor de boca después de ver a la gente a la que le han hecho llegar este tipo de ayuda. Claro que sí, este amigo, porque es una gran satisfacción que nos da el, como decía nuestro dirigente nacional, Carlos, la sonrisa de las personas, de la gente, que se va muy agradecida con esos apoyos y eso más nos motiva, nos motiva que cada año sumemos más esfuerzos, que nos preparemos más en el aspecto que echemos ganas todos, ¿no?, en este tipo de proyecto y a base de gestiones, a base de diferentes cosas, nos movemos desde agosto más o menos hasta los principios de diciembre para más o menos tener un buen, una buena recolección de ropa y así poder, ¿no?, beneficiar a las diferentes comunidades que más lo necesitan. Oye, qué bien. ¿Cuántos jóvenes aglutina este movimiento juvenil mexicano? En el comité directivo estatal que encabeza aquí nuestro amigo Giovanni Blas Santos, es 30 jóvenes como estructura del comité estatal. Tenemos comités municipales en diferentes municipios, en el Istmo, en la Costa, en la Cuenca y cada comité municipal, pues, está conformado con 10, 8 personas, ¿no? Entonces, lo fuerte que es aquí en la capital, con los 30 jóvenes que nos acompañan junto con el comité más cercano que es el de Santa Lucía y el de Oaxaca de Juárez y es donde nos damos a la tarea. Me imagino que el objetivo de ustedes en este momento es superar la meta que cumplieron el año pasado. Sí, la meta de este año es 10 mil prendas, 10 mil prendas que estoy seguro que con ese corazón que tiene Oaxaca lo vamos a lograr y con el entusiasmo de los jóvenes que integran el movimiento juvenil lo vamos a hacer. Algo que sí también me gustaría mencionar es de que para el cierre de este proyecto buscamos coincidencias con otras organizaciones juveniles. Las buscamos porque, como lo dije hace rato, hay muchos jóvenes también y muchas organizaciones que están en su tema y, pues, buscamos una alianza estratégica con otras organizaciones y para el cierre exclusivamente vamos a hacer una alianza estratégica el día sábado 3 de diciembre en El Llano a partir de las 8 de la mañana. De las 9 de la mañana. En El Llano va a haber juegos inflables, payasos, todo este tipo de actividades para la familia y que también nos apoyen para que se puedan divertir en familia, sus hijos, pero también que lleven prendas. Ese es un esfuerzo que hicimos entre otras organizaciones y nosotros como Movimiento Juvenil y llegar a una meta colectiva y llevar a más personas que en todo el estado. Me parece importante, sábado 3 de diciembre, 10 de la mañana. 10 de la mañana. De 10 a 9 de la noche. Oye, todo un día de actividades. Va a haber juegos inflables, como comentó, payasos, bueno, un show de payasos. Va a haber diferentes tipos de actividades en todo el día para que asistan y, pues, nos ayuden y contribuyan con este proyecto, ¿no? Y no nos cuesta nada llevar una prenda de vestido, ¿verdad? Claro que sí. Y agradecemos todo el apoyo de MVM Noticias por sumarse a este proyecto. Yo creo que es lo que necesita Oaxaca. Oaxaca necesita que los medios de comunicación se sumen y que alcen la vista, ¿no? A los jóvenes que de verdad estamos trabajando por el Oaxaca lastimado, ¿no? Porque ya no queremos que Oaxaca siga así, sino queremos que trascienda, trascienda y que mejore hacia adelante. Gracias, amigo. Me parece muy loable lo que hacen ustedes a través de esta organización, Movimiento Juvenil Mexicano. Pero también me gustaría dejar a un lado la parte social, esta gestión que están realizando y conocer qué es lo que piensan ustedes de su estado en este momento en que estamos a punto de este cambio de gobierno, de esta transición. Hemos tenido en las últimas semanas crisis muy importantes en la entidad, en todos los sectores, salud, seguridad, infraestructura, transporte. De hecho, hoy hay un sinfín de manifestaciones en la capital y algunos otros puntos. Pero para este próximo 1 de diciembre hay una amenaza velada, la amenaza de la sección 22 de no permitir esta toma de protesta del gobernador electo. ¿Qué piensan los jóvenes de esta situación? Yo creo que Oaxaca necesita paz, tranquilidad, armonía sobre todo, porque pienso que la gran mayoría de los oaxaqueños quiere que Oaxaca prospere. Y debemos de darle la oportunidad a un gobernante joven. No puede ser posible que grupos antagónicos, que siempre es algo que no se puede ocultar, que siempre es por medio del chantaje, estén llevándose para los dirigentes, porque ni siquiera es para los agremiados o las bases que sostienen a los dirigentes. Y desgraciadamente Oaxaca ya no merece eso. El primero es lamentable que estemos con esa zozobra. No que se lleve, porque se va a llevar a cabo la toma de protesta. Sin embargo, esa confrontación que se haga entre pueblo, porque al final de cuentas es pueblo. Sea una organización o sea otro, somos pueblo. Yo creo que no, Oaxaca no merece este tipo de actividades. Debe de haber una suma de voluntades, porque un gobernador o un gobierno no lo va a cambiar. Se necesita la sociedad para poder llevar a cabo el cambio que se requiere. Y pues tenemos que contribuir, porque si nosotros somos malos ciudadanos, simplemente tirando basura en las calles, ¿cómo le vamos a poder exigir a un gobierno que cambie si nosotros no cambiamos? Por supuesto. Pues ahí está el punto de vista y también las actividades que están haciendo los integrantes del Movimiento Juvenil Mexicano. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Manuel Gómez Ramos, a Gamaniel Luis Martínez y a Giovanni Blas Santos por su presencia hoy aquí en Espacio Ciudadano. Antes de irnos a corte, auditorio, déjeme comentarle que Grupo Romasa lo invita a conocer la línea de calentadores Bosch. Encuéntrelos en sus diferentes sucursales. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!